Antes de comenzar solo quiero avisarles que para poder apoyar al canal les dejo en la descripción varios links por si alguno de ustedes está interesado en adquirir alguna figura de Dragon Ball, Naruto o algún otro anime que les guste, incluso hay merchandising bueno e inclusive manga, todo está en Amazon, incluso si piensan comprar cualquier otro artículo que no tenga nada que ver con Dragon Ball pueden hacerlo entrando con uno de mis links, aún así me cuenta y me vale como apoyo, con esto me ayudan bastante para que pueda subir más y más contenido al canal y mucho más seguido, y para todos aquellos que no puedan apoyar monetariamente créanme que los entiendo, me ayudan muchísimo comentando y dejando sus likes y obviamente pasándole los videos a sus amigos, con que cada uno de ustedes invite a dos es más que suficiente, por favor levanten sus manos y bríndenme su energía. Hace ya bastantes años existe un increíble ejército que doblegaba regiones enteras, asesinaban y conquistaban todo a su paso, esta sería conocida como la patrulla roja, su objetivo conquistar el mundo. Esta armada contaba con una excelente milicia, guerreros y asesinos a sueldo, su tecnología armamentística estaba liderada por grandes ingenieros y grandes mentes científicas, entre ellas uno de los seres humanos más inteligentes de toda la historia, el doctor maquijero. Tiempo después de que Goku, el niño con poderes sobrenaturales, acabara con el ejército de la patrulla roja y los sueños y ambiciones del doctor se vinieran abajo, este comenzó a desarrollar tecnología más y más poderosa, con el fin de lograr vengarse de ese maldito sujeto. Con el pasar de los años, este desarrollaría inteligencias artificiales ilimitadamente poderosas, conocidas como los androides. ¡Suscríbete al canal! El doctor maquijero tuvo su primera aparición junto a su temible compañero y creación en el capítulo 337 del manga y a su vez en el número 126 del anime. Antes de su transformación androide, este científico tenía una fuerza promedio en la humana, supongo que menor a 5 ya que este era ya un anciano de gran edad. Fue él el encargado de desarrollar la tecnología armamentística, así como todos los robots y cyborgs a los cuales se enfrentó Goku en su enfrentamiento contra la patrulla roja. Se sabe que el doctor maqui fue uno de los pocos sobrevivientes de la batalla en el cuartel de las fuerzas armadas del general red. Se sabe también que este perdió su único hijo en tal enfrentamiento, lo cual no hizo más que acrecentar su odio contra Goku. Sería tiempo después que el científico comenzaría a desarrollar increíbles tecnologías capaces de crear seres completamente mecánicos, mucho más avanzados y poderosos que sus previas creaciones. Se sabe que trabajó en 15 proyectos los cuales descartó y destruyó, por considerarlas quizá un fracaso, esto en la línea canónica del manga y del anime, no contando claro a los androides de las películas que forman parte de un universo paralelo. Desarrollaría el modelo de androide de absorción de energía y posteriormente el uso desconocido de la energía ilimitada. Después de un tiempo crearía también a su 16avo androide, completamente mecánico y con energía inagotable. Le daría la apariencia de su hijo y se volvería el androide más poderoso que haya creado jamás. Sin embargo, este había resultado ser un fracaso, puesto que se negaba a seguir sus órdenes al ser su creador alguien malvado. En ciertas líneas temporales tales como la de Trunks, este androide fue desmantelado. Todo este tiempo había estado espiando a los guerreros Z y sus batallas, robando células cuando podía, con el fin de conseguir el ADN y desarrollar un androide biomecánico con ingeniería genética, el cual, de fallar sus otros proyectos, pudiera conseguir su objetivo. A partir de aquí, desarrollaría dos androides más, capaces de funcionar como baterías orgánicas para su proyecto definitivo. Para ello, necesitaba combinar sus dispositivos con material orgánico. Decidiría raptar un par de gemelos huérfanos y sin familia, y después comenzaría sus aterradores experimentos con ellos. Se desconoce totalmente cómo se las arregló y qué procedimiento llevó a cabo para volver los androides con una base humana, pero había dado como resultado a dos temibles androides con energía ilimitada, los más poderosos desde que desarrolló al número 16. Sin embargo, estos habían resultado ser totalmente incontrolables e incluso estaba consciente que estos dos lo asesinarían en cuanto tuvieran la más mínima posibilidad. Sería entonces que gracias a su control remoto lograría desactivarlos y ponerlos en un letargo. De no hacerlo, éste habría terminado más que seguramente asesinado por éstos y comenzaría a temerles. A partir de allí, tomaría la decisión de volverse a sí mismo un poderoso androide, puesto que la edad comenzaba a pesarle y ya estaban cerca al final de sus días. Crearía lo más pronto posible a su más fiel compañero, el androide número 19, dotándolo de una inteligencia sin igual para que lo ayudara en su transformación y dotándolo también con un poder menor al que él conseguiría más tarde. Así, aseguraba que jamás se le saliera de control. Es entonces que el Dr. Jero como tal dejaría de existir y sería transformado en un droide completamente mecánico, conservando únicamente su cerebro humano, el cual le fue trasplantado a su nuevo cuerpo cibernético y, me imagino, parte de su piel, a fin de conservar su apariencia externa. El porqué de no elegir transformarse en un androide de energía ilimitada ya lo tengo preparado en este video que pueden pasar a ver. A partir de aquí, el Dr. Maki se referiría a sí mismo como el androide número 20, la última creación, y pasaría a tener el poder ligeramente superior al del androide número 19, estimándolo en unos 40 o 50 millones de unidades. Seguiría su plan original y se dirigirían a una isla situada a 9 kilómetros de la capital del sur, donde existiera una pequeña ciudad en la que podrían asesinar a unas cuantas personas a fin de hacer que los guerreros Z aparecieran y así poder asesinar a Goku. Y así sucedería, ambos androides masacrarían a varias personas inocentes y se toparían con Yamcha, uno de los amigos de Goku. Para desgracia del pobre superhumano, no tenían posibilidad alguna contra él y su energía sería completamente absorbida, incrementando sus poderes. Después, el calculador androide lo empalaría con su mano desnuda. Goku y los demás llegarían en el último momento para salvar a su compañero, quien deliraba. Su némesis les propondría pelear en un lugar donde no hubiera nadie, por lo que número 20 comenzaría a exterminar parte de la ciudad. Esto haría enfurecer a Goku, quien lo atacó rápidamente con un poderoso puñetazo, el cual no le había hecho daño alguno. Sería entonces que ambos androides seguirían a Goku y a los demás a un lugar apropiado para la pelea. Tras llegar, el androide número 19 pelearía contra él y ambos presenciarían la transformación legendaria de Goku, el Super Saiyajin. Algo que se salía completamente de sus cálculos. Aún así, el doctor decidiría seguir con sus planes, puesto que si el enemigo aún desconocía su capacidad de absorber energía, ellos seguían teniendo la ventaja. Presenciaría cómo su creación se enfrentaba a su enemigo, también cómo éste absorbió su poderoso Kamehameha y comenzaba a tener la ventaja. Cuando la muerte de Goku era un hecho, sus molestos amigos intentaron ayudarle, cosa que evitó casi de inmediato. Logró herir a Piccolo gravemente, sin embargo, Vegeta llegaría para salvar a Goku y Piccolo se había levantado de su propio ataque, dando a entender así que éste estaba ocultando sus verdaderos poderes. Vegeta lograría abatirlo ya rápidamente a 19 y, sin que éste pudiera hacer nada para evitarlo, su creación más obediente había sido eliminada. El doctor no había conseguido robarle su energía a nadie más que a Yamcha, pero sus poderes eran insignificantes como para ayudarle en aquella situación. Quizá contra Krillin y Gohan no tendría problemas, sin embargo, al parecer Piccolo había resultado ser más fuerte de lo que se esperaba y, contra Vegeta, no existía absolutamente nada que pudiera hacer. Solo existía una manera de salir de aquello, escapar. Durante su sigiloso y frenético escape, el Dr. Maquijero consiguió ganar bastante ventaja entre sus perseguidores, los cuales no podían detectarlo por medio de su ki. En su camino, logró toparse con Vegeta, quien, desesperado de todo aquello, comenzó a atacar con sus poderes aquel lugar, cosa que fue aprovechada por el androide para volverse más poderoso con aquella absorción de energía. Poco después, lograría tomar por sorpresa Piccolo, absorbiendo gran parte de sus poderes, pero este sería salvado y recuperado gracias a las útiles semillas de la montaña. Recuperado, comenzaría un corto enfrentamiento entre estos dos. Calculo que la fuerza de Piccolo estaría alrededor de los 100 millones, con los cuales lograría superarlo y cortarle una mano sin mucho esfuerzo. Viéndose en completa desventaja, se daría la fuga nuevamente. El Dr. Maquijero había conseguido llegar a las tierras del norte, donde pudo llegar a su laboratorio para desgracia de todos. Con sus enemigos, pisándole los talones, todo aquello lo llevó a tomar una difícil decisión, despertar a los androides que tanto temía. Al principio, creía que esta vez sus creaciones lo obedecerían finalmente, sin embargo, todo esto no era más que una treta para engañarle y que este bajara la guardia. Finalmente, gracias a sus ambiciones y deseos de venganza, el temible Dr. Hero sería asesinado por su propia creación, el androide número 17. Según Akira Toriyama, el androide de 19 y 20 estaban originalmente destinados a ser los androides que Trunks del futuro predijo. Sin embargo, su ex editor, Kazuhito Torishima, dijo que los dos parecían obsoletos y ridículos. Entonces, en lugar de convertirlos en los androides finales de la saga, Toriyama optó por continuarla a favor de los androides 17 y 18. Se desconoce por qué no se reconstruyó a sí mismo como una androide de energía ilimitada. Según palabras de 18, esa tecnología es difícil de controlar y probablemente peligrosa, pudiendo quizá poner en peligro su existencia. A diferencia de otros miembros de la patrulla roja, su nombre no hace referencia a ningún color. Al igual que Freezer, el Dr. Hero fue enviado al infierno con su